Espero que lo disfruten como lo voy a disfrutar yo. Estoy re ansiosa. Bueno, es mi primera presentación como solista. Gracias a Dios con un montón de artistas invitados, músicos de Rosario, amigos, familia en el escenario, así que feliz. Contame la temática del show. Va a ser todas historias de amor, van a ser. Se llama Amor en Sueño, el espectáculo, porque esto es un sueño para mí y lo estoy realizando, así que bueno, esa era un poquito la historia. Esta canción mi papá la eligió para dedicársela a ella por lo fuerte que fue en todo momento siempre durante su vida y se llama Nadie lo hace mejor, de Carly Simon. Así que esta mami va a dedicar a vos. Amor, con un sus. ¡Suscríbete! ¿Cuánto hace que comenzaste tu carrera? A los 9 años, hace 14 años más o menos. ¿Por qué te decidiste? ¿Por qué empezaste tan chiquita? Siempre me gustó cantar. Ahora he sido de familia. Tengo a mi papá que le gustaba tocar el piano por parte de mi mamá, cantantes. Así que es mi bisabuela también, la nola Laura, así que seguramente de ahí viene. Si no estás, si no estás, ese es el final. Tienes tu bar, se hace el mal, que ya yo no te diría. Si no estás, ese es el final. Hace tres meses dije quiero hacerlo porque había venido el año pasado a ver a Vicky Costa y a Lucio, mi mejor amigo, siempre tocó. Así que dije bueno, este año lo tengo que realizar, así que bueno, acá estamos. Muchas gracias y muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes y saludos a todos y bueno, gracias por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.